Así están las cosas por el barrio. Esa tarde comenzamos con noticias que impactan severamente a nuestra comunidad. Y es que si usted se contagia de COVID-19, escuche esto, si se contagia, ojalá que no sea, la terapia de tratamiento de infusión ya no se encuentra disponible aquí, en Laredo. ¿Qué tal? El empleado de un centro de llamadas que trabaja precisamente en la oficina del Departamento de Salud de Texas, en la ciudad de San Antonio, nos dijo que desde el pasado sábado ya no estaban disponibles estas infusiones. El empleado nos comenta que el mandato es para todo el estado, y todo proviene debido a la escasez de anticuerpos monoclonales aquí en Texas y también en Estados Unidos. Además, agregó que si una persona programó una cita antes del sábado, todavía podría, podría, maybe, perhaps, could recibir el tratamiento. Las infusiones se administraban a personas con síntomas leves de COVID-19 cuando se les detectaba a tiempo. Estos tratamientos ayudan también a disminuir la gravedad de este virus y se podría evitar una hospitalización. Durante el verano se instaló un centro de infusión en el Centro Recreativo Haines, aquí en nuestra ciudad. Sin embargo, cambió a hacer infusiones en el hogar mediante una unidad móvil.